Me siento muy bien, gracias a Dios, el trabajo fue recompensado. Me hubiese gustado estar ahora mismo jugando esa final, lo hubiese cambiado, pero nada, gracias a Dios trabajamos para eso y muy contento de recibirlo. Piezas más maduras, jugadores que gracias a Dios por su parte están fuera del país trabajando y nos faltó esas piezas de esos jugadores que necesitábamos, con esas piezas no te hubieran estado ahí jugando esa final. Creo que sí, creo que este fue el revivir de la vadina, el revivir del baque distrital y creo que el mejor baquebol de verdad de República Dominicana cogió fuerza otra vez. No, feliz, cada día más se demuestra que le da simplemente su número. Hay que salir a trabajar, cuídate bien y salir a darlo todo por el todo. No, positivo, hacer buen trabajo y con lo que se tiene salir a dar 100% y no mirar atrás, ya lo que se hizo se hizo y salir cada día como pedirse con el millón a hacerlo con los soles, 100% a darlo todo. Por ese lado sé que la fanaticada nos va a apoyar, es un barrio muy humilde, es un barrio que va a querer, es un barrio privilegiado de tener un equipo de la liga y creo que lo vas a ver y disfrutar. Nada, a todos los equipos, a todas las fanaticadas de todos los equipos, principalmente a los soles, vieron el despertar de superior aquí de la vadina, del distrito nacional. Esperemos que así sea apoyada la liga nacional también, para que el baquebol crezca cada día en la República Dominicana.